Bueno, comenzar a volver a la declaración del encuentro y a lo que nos va pronto. Vale, buenas tardes. Te invito a Gran Canaria por la victoria, justo del C2, sin lugar a duda. Bueno, nosotros creo que no hemos empezado el partido bien, que nos ha dado nerviosos. En defensa hemos estado todo lo bien que en principio pretendíamos. Creo que en el segundo o cuarto hemos corregido algunas cosas y, bueno, de hecho lo hemos ganado y hemos estado ya en el partido con una diferencia de 7 puntos. Probablemente en el tercer o cuarto también ha habido un momento en el que de estar un poquito más acertados pues probablemente ellos hemos quedado más dudas de las que tenían, que yo creo que en el momento han tenido bastantes dudas. Pero luego ellos han jugado con un grandísimo afecto exterior sobre todo y ante eso es muy difícil contestar. Por lo tanto, felicitarles, es justa victoria de retener. Una pregunta que me hace. ¿El equipo pudo pecar de excesivas dependencias, sobre todo en la primera mitad, de Genova? No, a veces las circunstancias llevan a eso, pero yo creo que ha sido una circunstancia puntual en el día de hoy. ¿Más preguntas? Te voy a preguntar, bueno, entre un equipo que emota el 58% del tripe, ¿no? El primer cuadro creo que era del 100% y es imposible, ¿no? Hemos hecho diferentes tipos de defensa, o sea, intentar hacer cambios continuos, estar muy agresivo, por supuesto, con los tirados para que echan el balón al suelo para no conceder tantos tiros exteriores, pero efectivamente incluso cuando te las meten con la mano encima, pues ante eso muchas veces dices, ¿qué puedes hacer, no? Bueno, nosotros también hemos tirado solos, pero no hemos tirado ese acierto, ¿no? Por lo tanto, a veces es difícil mantener la tensión incluso defensiva y contestar si no estás acertado. Bueno, pues gracias.